Estoy seguro que al menos una ocasión una mujer te ha rechazado No importa que tan guapo, sensual y carismático seas Al menos una vez debiste haber sido rechazado El rechazo de una mujer se debe a diversas situaciones Principalmente es tu culpa, así estoy en el mente Es tu culpa Me vas a decir no, yo soy perfecto ¿Por qué va a ser mi culpa? Tal vez tenga razón, tal vez no, no lo sé Así que vamos a dejarnos de lo común y vamos a profundizar en el tema Si no eres feo ni eres un patán Entonces uno de estos siguientes puntos es el problema El primero, eres inmaduro, te comportas como niño No vas adecuado o acorde a tu edad Lamentablemente las mujeres se basan mucho en las edades Y en el comportamiento de las personas El cómo actúas en sociedad es muy importante para ellas Porque ellas ven a futuro Les preocupa mucho qué es lo que vas a hacer después Y si tú actúas como niño, no estudias, no trabajas O cuestiones por el estilo Que no te clasifiquen como un caballero Que aporte algo a la sociedad Entonces te clasifican como un niño Como un inmaduro Que no sabes qué es lo que quieres de tu vida Simplemente tienes que tratar de cambiar tu situación Empezar a comportarte como hombre Y asumir las consecuencias de tus actos No más El segundo punto sería que tienes mala higiene No cuidas tu persona Eso es bastante importante Las mujeres son muy detallistas y se fijan en todo Tienes que cuidar mucho tu vestimenta Todo el outfit completo Zapatos Cabello Peinado Todo, todo, todo Tienes que cuidar Esto incluye cuidar tu aliento Y algún otro tipo de mal olor Pero no exageres Tampoco te maquilles Ni nada por el estilo O sea Hay cosas que como hombre Lamentablemente no puedes hacer Porque ya está estereotipado así Tienes que fijarte muy bien en tu persona Y cuidar tu aspecto Mostrar que eres una persona limpia Como último punto sería que no eres tú mismo O tratas de impresionarlas Usando métodos similares Y esto es bastante simple Las mujeres se fijan en todo Como ya lo dije Si te das a conocer de algún modo Tú mismo te quemas Ellas notan lo que haces cuando te exhibes Si tú tratas de conquistar a una chica Y ella te rechaza Probablemente ella le diga a todas sus amigas Lo que hiciste Y cómo fue que salió mal Que simplemente ya tienes una técnica Para conquistarlas a todas Y te van a tachar de patán O de aburrido Tienes que ser sincero contigo mismo Con lo que quieres Con lo que buscas de ella Y con cómo vas a tratarla O sea Los métodos que vas a utilizar Para conquistarla O para llamar su atención Tienes que ser muy cuidadoso Tampoco les gusta hacer Plato de segunda mesa Obviamente Y si se dan cuenta Que estás ocupando Los mismos métodos Con diferentes mujeres Obviamente te van a mandar Por un tubo Sé original Sé creativo Sé tú mismo No trates de engañarlas No te engañes a ti mismo Y no quieres aparentar Otras cosas No hay más Ahora bien Si tu rechazo No tuvo que ver Con ninguno de estos puntos Y ya hablaste con ella Y no te dijo Nada relativo a esto Y no eres feo Y no eres fatal Entonces el problema Mi amigo No fuiste tú Así es También existe esa posibilidad Si no fue tu culpa Quizá fue la de ella Pero no te diste cuenta Y si no fuiste tú Entonces pon atención Los siguientes puntos Son respecto a las mujeres Bien el primer punto En las mujeres Es que a veces Se sienten inferiores Cuando ella conoce Al hombre perfecto Al hombre ideal Al chico de sus sueños Cree que es demasiado Para ella O sea está tan emocionada Tan contenta Que simplemente no cree Que pueda ser verdad O sea se acostumbra A que haya tenido Desdichas en toda su vida Cuando algo bueno pasa Simplemente no lo cree Aunque no lo crean A veces ese es un motivo Un complejo de inferioridad Que las personas tienen Cuando ven a alguien Muy muy por encima De sus expectativas Y creen que jamás Van a poder satisfacerlos O que alguien más va a llegar Y van a cambiarlo Por alguien mejor O cosas por ese estilo Y es muy normal Hay muchas mujeres Y hombres que pasan Por situaciones como estas Entonces al final No tuviste nada que ver No tuviste nada de culpa Simplemente ella no se sentía A tu altura Suena exagerado ¿no? Otro aspecto es Que está confundida No sabe que es lo que quiere Todas las personas En algún momento de sus vidas Se sienten confusas Y no saben que es lo que quieren Ni para donde van Ni nada de eso Entonces en ocasiones Cuando las mujeres te rechacen Es por eso No están seguras De si están tomando La decisión correcta O de si en verdad les gusta A veces no pueden definir Que es lo que buscan realmente En un chico Por eso prefieren rechazarte Diciendo que no te quieren lastimar Algo por el estilo Pero en realidad no saben Que es lo que quieren Te hacen a un lado Y ya Por último A veces ellas tienen Una vida muy compleja O más bien ellas se complejan La vida Pero bueno Lamentablemente la vida De las mujeres Está llena de situaciones Que cambian sus emociones Entonces si estas chicas No se sienten a gusto Emocionalmente Se les murió su mascota O acabaron de terminar una relación O las despidieron del trabajo O cualquier cosa Por el estilo Que haya afectado Emocionalmente a esta chica Pues no se siente a gusto Como para compartir Sus experiencias O una relación Con otra persona Entonces prefiere optar Por dejarlo a un lado Y no hacerlo sentir mal Supongo O crear más conflicto En su vida Ella trata de encontrarse A sí misma Para después tener una relación Y suena bastante lógico En pocas palabras Si no amas tu vida Menos vas a amar a otra persona Eso viene siendo todo Por hoy muchachos Espero que les sirva Si ves algún muchacho Un amigo Un compadre Que tenga problemas similares Dile que tal vez No fue su culpa Y compártelo este video Para que se de cuenta De que tal vez Tal vez No tuvo nada que ver Con ese rechazo Bien, ya saben El Facebook Aquí está Se los dejo por aquí Por aquí Por aquí Por donde sea Pero ahí va a estar Si les gustó este video Pueden ver Ya saben El like Si les gustó El like Si no también Pero me interesa más Que lo compartan Los videos recomendados Al final como siempre Y la suscripción Que les agradecería mucho Eso es todo por hoy Adiós Si les gustó este video